Oración de la noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria y alabanzas a tu nombre Dios Eterno Que alegría Señor En esta nueva oportunidad en que me recibes Para regocijarme contigo a través de la oración Yo te alabo mi Señor, yo te bendigo, yo te doy gracias Yo creo Señor, yo te adoro, yo confío y te amo Y te pido mi Dios, por los que no creen, no confían, no adoran y no te aman Gracias mi Dios, por este día que termina Gracias por cuidar de mí Y de las personas que más quiero De las personas que me aman De las personas que me acompañan en este caminar aquí en la tierra Que tú, amado Dios, has puesto a mi lado Familia y amigos Señor Yo quiero ante todo darte gracias Por ese amor con el que tú sabes amarnos Gracias porque hoy tuve mi pan diario Porque hoy pude cumplir con mi responsabilidad laboral Porque hoy al levantarme mi Señor Pude gozarme de la alegría de estar Con los que quiero Con mi familia Con mis seres amados Gracias porque reí con mis amigos Porque En el trabajo Señor Señor, me acompañaste y me regalaste un día lleno de ti Hoy fue un día grande, mi Dios Y te doy gracias, gracias por todo Señor Danos tu bendición cada día Y dale también tu bendición a mi familia en esta noche Consuela sus penas Cura sus dolores Resuelve sus problemas Dale la paz que necesitan Y colma sus necesidades Porque solo tú Tienes el poder para hacerlo todo posible Permíteme Darte gracias también, mi Señor Porque tu amor Me da fuerzas Porque tu palabra me da vida Y porque tu promesa De una vida nueva Y de estar aquí A nuestro lado En este momento Me llena de esperanza Aparta el miedo de mi vida Y me permite vivir confiado En que tú Me acompañas siempre Haz que en esta noche Señor Yo pueda gozarme En tu divina presencia Y que esa gloria Que emana de ti Inunde mi vida Mi hogar Mi familia Inunde mis sueños Y mis anhelos Y en paz Pueda hoy descansar Gracias Gracias Oh Dios Porque A pesar de que No siempre Las cosas salen bien Tú estás allí Para ayudarme A mirarlas con optimismo Y a perseverar Y convencido De que si hoy no fue Mañana será Y de que si caigo Tú me ayudarás A levantarme Mi Dios Gracias te doy Porque a mi familia No le ha faltado el pan Gracias porque Tengo donde reposar Mi cuerpo Y recostar mi cabeza Gracias mi Dios Por la salud Y gracias Por todas las bendiciones Que día tras día Me regalas Y regalas A los míos Gracias Dios Mío Porque este día Ha terminado Y con Él Llega este momento Para encontrarme A tu lado Y me llena De gozo Y de paz Gracias por Tu protección Gracias Por tu misericordia Gracias Señor Porque A pesar de mi maldad A pesar de mis errores A pesar de mi pecado Tú no me abandonas Porque tú miras Mi corazón Y porque tu compasión Es grande Señor Yo quiero Mi Dios Agradarte Y aunque Caigo muchas veces Señor En esta noche Yo quiero pedirte Muy en especial Ayúdame tú A poder hacer Las cosas Como tú quieres Que yo la haga Yo quiero poder Mi Dios Yo quiero poder Dejar de hacer Aquello que tú No quieres Que yo haga Yo quiero Señor Ser fiel A tu palabra Y ser fiel A mis compromisos Contigo Quiero ser fiel A mi familia A mis amigos Quiero ser honesto Quiero ser fiel Aparta de mí Toda tentación De pecar Aparta de mí Señor Toda persona Que aunque Con sonrisas Y buen trato Puedan ser Para mí Una tentación Yo dejo En tus manos Señor Mi caminar Acompáñame Dirige mis pasos Guía Mis pensamientos Tú mi Dios Pon palabras En mi boca Para cada vez Que tenga que hablar Yo diga las cosas Como tú Las hubieras dicho En esta noche Quiero encomendar Señor Mi día de mañana A mi familia A todos aquellos hermanos Que se encomiendan A nuestra oración Protégenos Ilumínanos el camino Y no permitas Que nuestro pie Tropiece En piedra alguna Y las trampas Que pudieran haber En el camino Mi Dios Sé tú Quien me abra Los ojos Para que no caiga En ella Sé tú Quien me sostenga Mi Dios Cúbrenos Con tu infinita Misericordia Y llénanos De salud Del cuerpo Y del alma Esa paz Que Jesús Nos ha dejado Devuélvela A nosotros Y al mundo entero Y tú Que eres amor Señor Mora en nosotros Inunda mi corazón Mi alma Y mi mente De ese amor Que sana Que transforma Que libera Que restaura Las fuerzas perdidas Pongo en tus manos Amadísimo Dios Nuestros problemas Y nuestras necesidades Arranca de mí La duda Y el miedo Señor Esta angustia Hoy te la entrego Y dame la confianza Para saber Que tú estás aquí Y que tú te encargarás Y que a pesar De la tempestad No me vas a abandonar Dame esa confianza Mi Dios Para dormir tranquilo Para que mi cuerpo Y mi alma Reposen confiando En tu poder De Padre De Dios De Señor Y de Amigo Porque nos has Llamado amigo En tus manos Poner en tus santas manos El futuro El futuro de mi familia Por aquellos Señor Que viven sin la esperanza Que viven sin la esperanza De que un día Estamos necesitamos necesitando Por eso te lo confío Y porque tú Y porque solo tú eres bueno Para ayudarnos Y que nos han ayudado Que nuestra fe Y nuestra confianza En ti En esta noche Sean fortalecidas De esa manera De esa manera De esa manera De esa manera que solo tú Puedes hacer milagros maravillosos En un instante A ti te confío Mi Dios Mi vida A ti te confío Mi esperanza Y mis sueños A ti te confío Mi familia Y todo lo que soy Y todo lo que tengo Amadísimo Jesús Amadísimo Jesús Hoy estoy dispuesto A realizar las cosas Como tú esperas Y como tú nos has enseñado Con confianza Con alegría Con entusiasmo Sin ese pesimismo Que me Hace vivir Derrotado Y sin fuerzas Quiero Señor Hacerlo sin enojo Y con la paz Que tú pones En mi corazón Paz que recibo Con gozo Y con alegría Te pido Que donde vaya Y todo lo que haga Sea con tu bendición Tomado de tu mano Bajo tu guía Bajo tu amparo Mi Dios Y el de la Santísima Virgen Madre Madre tuya Y Madre nuestra María Santísima Aparta todo mal De mi vida De mi familia De mis amigos Y de mis seres queridos Lo pongo en tus santas manos En el nombre de Jesús Yo te necesito Mi Dios Y sin ti No quiero seguir No podría seguir sin ti En tus manos Padre bendito Y en el nombre de Jesús Pongo mis ilusiones Pongo mis proyectos Y en tus manos Y en tus manos Oh Dios Dejo todo aquello Que me acecha Todo el pecado Todos esos impuros deseos Todas las tentaciones Que me acechan Y que quieren Arrebatar mi alegría Quieren arrebatar Arrebatarme el hogar Quieren sumirme En tinieblas Por un instante De placer No lo permitas Mi Dios Porque solo tú sabes Lo que es mejor para mí Y yo quiero que en mí Señor Se haga tu voluntad Tu santa Y divina voluntad Ayúdame siempre A vivir confiado Señor Y que a pesar De la tempestad Y a pesar De lo oscura Que pueda ser la noche Que siempre recuerde Que tú eres la luz Que tú eres la vida Y que tú eres la esperanza Que tú eres ese camino Que debo seguir Luz que nunca se apaga Camino que conduce Al reino celestial A una vida nueva Y eterna Vida Señor Para poder En la eternidad Y en la gloria De los cielos Adorarte Alabarte Y bendecirte Por siempre Junto a todos Los santos Y ángeles Del cielo Que pueda vivir Confiado Que me darás Un nuevo amanecer Lleno de alegría Y que A pesar De los momentos Que nos cuesta Aceptar Saber que tú Me darás la fuerza Para aceptarlo En tus manos Entrego mi vida Y la de mis seres amados Guíame hoy Siempre Y llena mis días De bendiciones Apártame De esos momentos Que me puedan Conducir al pecado Y líbrame tú De todo mal Y peligro Señor bueno Me entrego a ti Porque tú eres Mi esperanza Tú eres esa fuerza Viva Tú eres mi Dios Eres mi Padre Y yo confío en ti Perdóname Señor Te pido Cuando No puedo Agradarte Y no puedo Hacer tu voluntad Perdóname Y recuerda Que te amo Y que anhelo Seguirte Cúbrenos Cúbrenos Con la fuerza Divina De tu poder De Dios Y cuando me Desespero Y entro en dudas De impaciencia Porque siento Que las cosas No salen Como yo espero Pon tu mano Sanadora En mí Y que ese agite Y esa ansiedad Y esa duda Que se echan Contra mi paz Y mi vida Tú puedas Disiparla Llenándome De gracia Y bendición Alabado Y bendito Tu nombre Porque eres bueno Mi Dios Porque eres santo Porque eres puro Yo te doy gracias Aleluya Gloria a ti Mi Dios Eterno Y soberano Rey Gloria Y alabanzas A tu nombre Quiero darte Quiero bendecirte Mi Dios Hoy y por siempre A través de ti Mi Dios Quiero suplicarte Hoy por los enfermos Los de mi familia Y por los Hermanos Que hoy alrededor Del mundo Claman de ti Quiero pedirte Por los hermanos Que sienten El desprecio Y el rechazo De la familia Y de los amigos Quiero poner Quiero poner ante ti Las necesidades De aquellos Que han perdido El deseo De vivir Para que esa Llama del amor Que se apaga Con los golpes De la vida Tú la puedas Encender de nuevo Y que por la fuerza De tu santo Espíritu Revives La esperanza Revivas La alegría Revivas Esas fuerzas Que se pierden Y concedas A esos corazones Una inmensa alegría Para amar Para luchar Por lo que anhelan Para luchar Por aquellos Que le aman Porque así como Somos Nada para muchos Somos mucho Para pocos Para esos Que nos aman Y por esos Que nos aman Ayúdanos a levantarnos Danos la fuerza Mi Dios Para dejar el egoísmo Danos las fuerzas Para luchar Por aquellos Que necesitan De nosotros Para darle Una palabra De aliento A aquellos Que nos miran Como aquel héroe Como aquel modelo No permitas Mi Señor Que seamos Piedra de caída Para nadie Dios mío En esta noche Me gustaría Poder abrazarte Ven y abrázame Y restaura Mi salud Restaura Mi fuerza Restaura Mi alegría Restaura Mi hogar Restaura Los hogares De todos Aquellos hombres Que hoy Por la acechanza De Satanás Están apartados De sus esposas Y han abandonado Sus hijos E ilumina Aquellos hombres Que abandonan A su familia Y aquellas madres Desachadas Por el diablo Olvidan Ese amor Que los hijos Necesitan De una madre Oh Señor amado Oh Señor bueno Cuantas cosas Cuantas cosas Quiero pedirte Por mis hermanos Escucha Su corazón Tú que todo lo ves Que mi oración Humilde Y sencilla Sea hoy Por ellos Por los más necesitados Y por los más tristes Por los que hoy Lloran Por los que hoy Se sienten Traicionados Por los que hoy Se sienten Rechazados De aquellos seres Que le aman Y que nunca esperaron Traición Ni desprecio Pon en ellos Ese espíritu De verdad Que ilumine Sus mentes Y sus corazones Y puedan Rectificar Mi Dios Para que entonces Al final de sus vidas No sea la soledad La tristeza Y el arrepentimiento Los que Predominen En su corazón Que hoy Mi Dios Cada uno de nosotros Podamos rectificar Que hoy Mi Señor Podamos ver La verdad Que hoy De tu mano Retomemos El camino Correcto Antes de despedirme Mi Dios Quiero entregarte Mi mañana Tú sabes Mis proyectos Y sabes Todo lo que me espera Y que tengo que hacer Y tú sabes Que me falta Y tú sabes Señor Que necesito de ti Para que tu sabiduría Para que esos dones Como la prudencia El respeto Esas virtudes Que solo tú puedes Darnos Mi Señor Hagan de mí Lo que tú quieres Que yo sea Yo cuento contigo Mi Señor Yo me entrego a ti Y yo confío en ti Porque Tú tienes todo el poder Y si tú quieres Tú puedes Ayúdame Por tu gracia Y por tu amor A no defraudarte Nuevamente Y ayúdame A no pecar Y apartarme De toda tentación Yo sé Yo sé y confío Que ayudado Por tu gracia divina Podré alcanzarlo Dios Te adoro Acepto Señor Tu divina voluntad Y la bendigo Y te bendigo a ti Como mi Dios Y mi Señor Y gracias Cuando has apartado De mí Algo que no me convenía Y gracias Por ayudarme A entenderlo Hoy Bajo Señor Mi cabeza Ante tu majestad Y doblo rodillas Para reconocerte Como Dios y Señor Que pueda En lo adelante Dormir confiado En ti Cada nueva noche Y despertarme Cada nuevo día Con la confianza De que Tú llenarás Mi vida Gloria a ti Amado Señor Gloria a ti Poderoso Rey Gloria a ti Príncipe de paz Muy bien Especialmente Hoy quiero pedirte Señor Por mis hermanos Que están Atravesando Una enfermedad Terrible Y que en muchos casos No tienen una cura Yo quiero que pongas Paz en sus corazones Tú puedes Jesús Tú puedes Dios Porque el poder Es tuyo Y la gloria Es tuya Mis rodillas Señor Están dobladas Porque eres Dios Porque te reconozco Como mi Señor Porque tú me diste vida Y vida pido Para todos Muy bien Especial Para aquellos Que hoy Sienten Que la pierden Y la pierden Sin aún Haberte conocido Señor Y sus corazones Están llenos De miedo Tú hoy Sigues haciendo milagros Y un día Y un día Volverás Y un día Te veremos De pecores Y de resentimientos Sanamente Que no saben Descubrir el verdadero amor Y la verdadera felicidad Que puedan Conocerte a ti Dios del amor Porque tú eres el amor Y que puedan entender Que cuando no amamos Es porque no te hemos conocido Y que nuestros corazones Señor Y todos nuestros vacíos Se llenen de tu amor Padre El mundo clama de ti Que eres el amor Padre El mundo clama de ti Que eres la vida Ven Ven a que podamos Vivir amándonos Ven y permite Que la dureza De nuestros corazones Sea arrojada Con Satanás Al infierno Eternamente Y envía Tus ejércitos De ángeles Dios Envía Esa hermandad celestial A que nos defiendan Envía San Miguel Arcángel Señor A que nos guarde Nuestros caminos Compasión Mi Dios Te pido Porque eres misericordia Pura Porque eres misericordia Insondable Y esa misericordia Clamo en esta noche Para mí Para mis hermanos Y para cada uno De los que Aquí conmigo Estamos en oración Míralos Y escucha Ese corazón Que palpita Y que se agita Por los miedos Por las angustias Y las necesidades De nuestro vivir En un mundo Padre Padre Hijo Y Espíritu Santo Y yo te doy gracias Y te damos gracias Señor Y nuestras manos Las elevamos a ti Para glorificar tu nombre Hoy Y siempre Amén Aleluya Gloria a ti Señor Señor Gracias por ver el video.